Imaginémonos a un hombre de mediana edad con una gruesa barba, nariz chata, ojos altones, mal vestido, con los pies descalzos caminando por las calles de Atenas. El hijo de un escultor y una comadrona de educación media que aborda a sus conciudadanos formulándoles preguntas sobre sus conocimientos, sobre la belleza, la justicia y demás temas. Esperando sus respuestas para reformular preguntas una y otra vez hasta llegar al punto de probarle que eso que ellos concebían como una verdad no era cierto. Sí, esta descripción obedece a una de las posibles escenas que se veían en Atenas cuyo protagonista era ni más ni menos que Sócrates, el filósofo con más influencia en Occidente y el mundo entero. Sócrates es considerado como un autodidacta. Tal vez por considerar la primacía de la importancia de la palabra oral sobre la escrita, no se ocupó de dejar escrito sobre su filosofía. Lo que conocemos de Sócrates fue rescatado por Platón en sus escritos, en especial en sus diálogos, ya que Platón fue uno de sus estudiantes y discípulos, de los muchos a los cuales enseñó en las calles, sin aulas ni tableros. Muchos de ellos pertenecían, por cierto, a la clase aristocrática de Atenas. Sócrates se deleitaba a través del diálogo o de la dialéctica con sus alumnos, haciéndoles preguntas para llevarlo al convencimiento de que no sabían nada. A estos lo llamó ironía. Tras el reconocimiento de la propia ignorancia, pasa a buscar con el alumno la sabiduría. A esto lo llamó mayéutica. Para Sócrates, la base del conocimiento es reconocer que nada sabes. De allí, su célebre frase, sólo sé que no sé nada. Y su segunda frase, conócete a ti mismo. Su método fue intentar, a través de preguntas, llegar a conocer o encontrar definiciones de conceptos éticos como justicia, templanza, piedad, etcétera. Todo esto quedó esplasmado en los primeros diálogos de Platón. Ni siquiera en sus diálogos se llegue a conclusiones definitivas en la búsqueda de esas respuestas. Pero su método no fue muy alejado de lo sofista, ya que utilizó su capacidad de discusión y de valorar al alumno que tiene en frente para llevarlo a donde él quería. Pero él no tiene como objetivo la retórica. No, no, no. Sino que es un instrumento para buscar el bien en una verdad con valor ético. En el Menón, Platón nos platea que para Sócrates existen verdades necesarias que el alma ya ha visto y que sólo debe recordar y que existe un alma inmortal. Él trata de enseñar a los alumnos para llegar a valores éticamente importantes. Sin embargo, pese a ello, fue acusado de impiedad y corrupción de la juventud ateniense y fue condenado a muerte a tomar un veneno denominado cicuta. Atenas y su democracia estaba hecho polvo en el año 39 antes de Cristo. En ese contexto donde Atenas pierde la guerra del por lo oponeso, en donde existía una incertidumbre política, en ese contexto fue acusado Sócrates. Tal vez por ser considerado un elemento desestabilizador en la época de crisis, tal vez por su gran influencia, pero a la acusación de la acusación en la ejecución hubo un recorrido en el cual Sócrates se mantuvo en sus ideas y tal vez tuvo la oportunidad incluso de ir ayudado por sus amigos, a lo cual él se negó, ya que esto iba en contra al planteamiento del respeto a la ley y a las normas. No se arrastró ni pidió clemencia. Su misión era educar a los jóvenes y criticar todo y en eso se ratificaba. Un hombre que se tomó voluntariamente la cicuta y siguió hablando de filosofía. Tal vez el razonamiento de Sócrates fue que si él incumplía la ley, esa misma ley que lo acusaba, ¿cómo podía él posteriormente decirle a sus alumnos que la ley tenía que cumplirse? Él se consideraba un elegido de los dioses, pero sabía que era, por eso sabía lo que era correcto o no, con una gran capacidad física y podía estar, mantenerse en lo que se llamaba en aquella época en un estado de trance en la que en esa época redundancia se vale, se consideraba de que en ese estado las personas se comunicaban con los dioses. Hoy en día sabemos que ese es un estado del cuerpo que se llama catatónica. La influencia de Sócrates es muchísima. La dialéctica, la mayéutica siguen siendo un elemento fundamental en el que hacer filosófico aún de nuestros tiempos. De Sócrates aprendemos muchísimo. Debemos empezar a dudar de todo para poder entender que no sabemos nada y a través de la ignorancia llegar al conocimiento. Otro aspecto importante en la filosofía de Sócrates es entender que todo es estable, de que las cosas no son estables, que todo pasa, de que todo cambia. En esto encontramos una afinidad con Heráclito, que hablaba del devenir, de aquello que cambia, que todo cambia constantemente. Aquella frase también célebre de Heráclito en el que decía que un hombre no puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. Sócrates fue sin duda y es sin duda uno de los filósofos con más influencia a nivel universal. Muchísimas gracias.